Ahora resulta que algunos comentócratas de la televisión, como André Marín, dicen y se jactan de que la Liga MX está por debajo de la MLS cuando hace algunos meses atrás, y antes de la debacle de la selección mexicana con los gringos, se mofaban y se levantaban el cuello ufanándose ellos y el fútbol mexicano como el famoso gigante de la CONCACAF. Ahora que el niño se ha ahogado en el pozo, pretenden cambiarse de bando y empezar a criticar de manera sintética todo lo que está pasando en la Liga MX, siempre omitiendo el verdadero problema que aqueja que es la corrupción. Lo que sucedió en la goliza que recibió el equipo de Bravos de Juárez ante Los Ángeles FC solo es una pequeña muestra de que en Gringolandia sí juegan fútbol, sí hay buenos jugadores y sobre todo se han puesto las pilas para ganar. Allá no se andan con tonterías de justificaciones del campo, los estadios, las comidas, incluso los pocos equipos de la MLS que quedaron fuera simplemente se fueron sin pena ni gloria, porque su nivel estaba muy por debajo. Los equipos perdedores sabían que habían jugado mal, sin tener nada de consideración, como muchos aficionados en México y en Estados Unidos, que se empecinan para proteger la mediocridad de sus equipos. Hasta en eso hay diferencias y ese es el punto. Pregunto, ¿qué pasaría si la MLS mete dos equipos a la final y todo queda entre los vecinos del norte? Prepárate, porque lo que presentaremos enseguida simplemente no augura un final feliz para la Liga MX y el siempre tan corrupto fútbol mexicano. Es por eso que hoy te presento lo que pasaría si la MLS humilla a la Liga MX y es campeón en la Liga Cup. Aunque les cueste aceptarlo, aunque digan que los regios salvarán la Liga MX o que la América León o incluso Cruz Azul lo harán, la realidad es que una liga que no tiene ni 30 años en lo profesional como la MLS ya ha levantado la mano en muchos aspectos desde lo futbolístico hasta lo económico. Lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, antes de que la selección gringa terminara por destrozar a la mexicana en partidos importantes y de tener un paternalismo que pareciera no tener fin. Que el fútbol mexicano se estaba estancando a pasos agigantados gracias a los corruptos. A la eliminación de los premios y castigos deportivos, a priorizar marketing, ¡qué buen fútbol! Y que en algún momento de la vida la Liga MX pasaría a ser el patio trasero de los gringos. Bueno, pues parece que ya lo es. Aún recordamos en los años 2000 para adelante como los equipos mexicanos y sus directivos de la vieja escuela no se dejaban ningunear por los equipos de la MLS. De hecho, los clubes mexicanos poco o nada disputaban algo con los vecinos del norte. Si iban a jugar aquellos lares, era contra ellos mismos para buscar un boleto a la Libertadores en un mentado Interliga. Pero por increíble que parezca, esos años fueron la semilla del todo lo que vemos en estos tiempos. Porque el llevar a los clubes mexicanos a los Estados Unidos abrieron el mercado de la nostalgia. Incluso es inédito que años después en aquel país sea donde se juegue el campeón de campeones o en su momento lo que fuera la Supercopa MX. En este punto es donde cuestionamos, ¿por qué la afición que hoy justifica y llora sin razón la triste realidad de la Liga MX no se quejó antes y presionó para que esos juegos de finales se dieran en México? Lo pregunto porque hay un discurso de los paleros que no tiene siquiera idea de lo que defienden. El de que México se le ha desfavorecido con el tema arbitral. Y ahora, la maroma que dice, deberían jugarse a visita recíproca a ver si muy fregones. Frases hechas por personas que no saben perder. Los que confían en dos o tres equipos para disque vengar a los caídos de esta Liga. Que cada semestre se va al bote de la basura. Cuando no les conviene, chillan los mediocres. Pero a los dueños poco o nada les importa. El primer síntoma será si no llegan siquiera a la final. Las autoridades de la Liga MX tiran lo siguiente o algo que se asemeje. No importa que no ganemos la Liga Cup, los clubes dieron lo mejor de sí. Y esto nos manda un mensaje claro de que nuestro vecino del norte ha crecido como nosotros. O sea, pasarán de largo los verdaderos problemas y el fiasco se lo dejarán al tema de que son cosas del fútbol. Incluso, algunos pseudo aficionados mediocres dirán que a los mexicanos no les interesa esta copa. Entonces pregunto, ¿por qué todos los clubes han jugado con sus cuadros titulares durante el certamen? ¿Qué acaso no sería una incongruencia? Pero lejos de todo lo que digan los aficionados comemigajas y de que sigan, confiados porque los regios van a vengar a la Liga MX, para lo único que sirve, esta empresa con los gringos es para ser solo un saco de box, que cuando llegue el día que no aguante más o ya no sirva para más, será desechado. Fácil y sencillo, los gringos ya no tardan en ver a los equipos mexicanos como los de Centroamérica, de arriba para abajo, a los que pueden golear fácilmente y el día que llegue esto, simplemente ya no serán invitados, porque para ellos es un reto ganar. Para los mexicanos, ese reto se transforma en una oportunidad de negocio jugoso, donde mentalidades diferentes y el principal sacrificado es la calidad del fútbol. Ese punto es muy importante y ya lo hemos visto. Estados Unidos tiene el valor de hacer dos o tres combinados. El más importante juega contra México las finales o partidos importantes. Para muestra, la goleada de 3 a 0 en la Nations League, en la gran final. Y en Copa de Oro, ellos se dieron el lujo de foguear jugadores banca, con nuevos y jóvenes prospectos. Ellos están en completo avance, tienen sus formas para crecer, todas ancladas a un concepto histórico de sus competencias deportivas. Por eso para ellos el fútbol, que es un deporte que mueve masas y no se les da, lo intentan atajar con esta clase de torneos y fichajes como el de Messi. Vivir el reto de ganarle a los clubes mexicanos, que es lo que falta ahora, porque en selección ya les tienen bien tomada la medida. Por eso, y a menos de que cambien las políticas del fútbol en México, la Liga MX es, y seguirá siendo, el patrio trasero de Estados Unidos. Otra de las necedades de la gente que aplaude como focas es la siguiente. El miedo de aceptar que ya la MLS ha rebasado en fútbol a la Liga MX. Esto, tarde o temprano, pasaría gracias a la inoperancia de los dueños. Y sin terminar, la Leeds Cup, los equipos gringos han propinado hasta 9 goleadas sumando la goliza histórica de 7 goles a 1, de Los Ángeles a Juárez. Filadelfia le ganó 3 a 1 a Tijuana, Minnesota 4 a 0 a Puebla, Dallas 3 a 0 a Necaxa, Filadelfia 5 a 1 a Querétaro, New England 5 a 1 al San Luis, Cincinnati 3 a 1 a Las Chivas, Charlotte 4 a 1 a Necaxa, Columbus 4 a 1 a la América. Y precisamente el mencionado 7 a 1 de Los Ángeles a Juárez. 9 goleadas de 8 equipos, todos en fase de grupos y también en 16avos de final. Y quién sabe, tal vez veamos más en este torneo. Mientras que todos esos 8 equipos mexicanos, solo 2 siguen con vida hasta ahora, América y Querétaro. Pero hay quien dirá que equipos mexicanos como Rayados, Pumas o en su momento América han goleado a los gringos y sí. Del otro lado, en solo 7 juegos, México goleó a los gringos. De esas 7 goleadas, 4 equipos siguen vivos por ahora. Rayados, Toluca, América y Pumas. Prácticamente la mitad de clubes mexicanos que de gringos en las goleadas. Y aquí está el punto. ¿Cómo puedes aspirar a ganarle a los clubes de una liga que está bien organizada, mientras la Liga MX cobra por conservar su categoría o por ascender al máximo circuito? El goleado Juárez es el ejemplo perfecto. Hay que ponerse a pensar en la raíz de los problemas y los detonantes que las originan. De cómo al favorecerse el negocio de no perder franquicias, a la par, se ha normalizado el mal fútbol. Se han fichado futbolistas conformistas que solo llegan a México para cobrar y hacerse millonarios. Así pasa. Si no, pregúntenle a Cruz Azul, quien ya se va a deshacer de Augusto Lotti, un futbolista que ocupó a Cruz Azul como una ventana de exposición, pero generó nada de arraigo. Pero eso sí, cuando este futbolista llegó, se llevó las palmas de la gente actualizada, misma que consume contenidos que van directo a ensalzar lo mínimo de su equipo. A creer en lo que dicen los cachachismes de los influencers cuando mandan videos de los supuestos nuevos fichajes de los clubes. A grabar y pavonearse de las mejores jugadas del refuerzo, recopilaciones absurdas que se magnifican para que el sudamericano de cuarto nivel tenga reflector y los aficionados del club se enciendan. Así es como los adormecen y los medios empiezan a crear falacias que la gente compra. Incluso ahora con el tema de las canteras, ser atrevido a decir que en México no hay talento para jugar al fútbol. Háganme el maldito favor. ¿Pero saben por qué se niegan a aceptar que los vecinos del norte los han superado? Por la soberbia. Una variable a estas alturas un tanto estúpida. Porque la Liga MX sigue viviendo de su pasado, de su historia la cual se manchará si no llegan a meter siquiera un equipo a la final. Y ahí es donde está el truco. ¿Hasta cuándo aceptarán los paleros que la Liga MX se ha estancado? En estos momentos ruegan a todos los santos o seres místicos que los poderosos de la Liga que aún siguen vivos hagan algo por su orgullo, mismo que hoy yace en el bote de la basura. He leído por allí una cierta de letanías absurdas, dignas de mexicanos perdedores. Después del 7 a 1 de Los Ángeles con una soberbia actuación de Carlos Vela sobre el equipo de Juárez, que dicho sea de paso, si no hubiera sido por su portero, le meten 10 goles las frases como estas. Pero es Juárez, tampoco haga drama. Pero es que jugaron en Estados Unidos. Necesitamos saber qué pasará si es visita recíproca. Claro, como si en la vuelta hipotética Juárez le metiera 6 a los gringos. También, frases como los regios van a dar la cara y van a salvar a la Liga. Toluca juega bien, ellos serán los campeones. Los viajes están pesando a los jugadores y muchas cosas más que evocan a un pretexto sin fin. El aficionado que consume medios tradicionales, que sigue pensando que las televisoras no gobiernan el fútbol. Que dicho sea de paso, los televisos se la han pasado chillando como puercos porque ellos no tienen los derechos totales de toda esta copa. Son también un cáncer para el fútbol mexicano. Es triste, pero cierto. Las focas aplaudidoras solo sirven para echar porras y para crear historias de cenicienta que duran muchas veces lo de una venida de un chamaco precoz de secundaria. De ahí en fuera, no sirven para nada. Estos grupos de choque siempre entran en contra de todo lo que se publique con argumentos. Aunque digan barbaridad y media. Por eso pregunto, ¿qué pasaría si la MLS mete dos equipos a la gran final o en su defecto le gana la final a un club de la Liga MX? Muy simple, no lo aceptarán. Y al contrario, empezarán a ensalzar más alianzas que solo le servirán a los gringos para hacer crecer su negocio. Para posicionarse y volvemos a lo mismo. A la Liga MX le gusta hacer el patio trasero de Estados Unidos porque allí está el dinero. No importa ser el ridículo. El reto se pone como pretexto. Es que no me la tomé en serio. Es más importante la liga local. No nos queramos desgastar. ¿Y cuántas cosas más? Pero pregunto, ¿así todavía pretenden ir a competir a la Libertadores? En un torneo donde se prioriza el fútbol, ¿qué jugar en un estadio con todas las facilidades? Por Dios, esto es absurdo. Ya no saben qué inventarse. Ya no saben siquiera qué decir tanto así. Que ante la negación, siguen fervientemente convencidos que los Regios, Toluca, América, León serán los campeones de esta Copa de Plástico. Poco a poco, al no darse los resultados favorables, terminarán diciendo que fue un buen experimento. Y para la otra, seguro ganarán algo. O que en su defecto, ellos siguen dominando la CONCACHAMPIONS. O que uno o dos equipos goleados no hablan del verdadero nivel de la liga. Puros pretextos absurdos que no tardan en llegar. Y aquí es donde podría citar a Carlos Vela, quien ha demostrado que pese al ninguneo por muchos años de la Liga MX hacia la MLS, simplemente les ha callado la boca, con todo y los dos golazos ante Juárez. Por cierto, de primer nivel. De hecho, los fronterizos se vieron microscópicos en el segundo tiempo. Pero Carlos Vela dijo algo muy importante con el impresentable de Fernando Schwartz. Y dijo lo siguiente, yo elijo donde quiera jugar y donde quiera llevar mi vida. Saliéndose totalmente del estereotipo del futbolista mexicano o de lo que dicen los medios tradicionales que debe hacerse. Carlos Vela es un tipo con talento y no importa dónde juegue, mientras lo muestre, todo lo demás va a segundo término. El que es perico, donde quiera es verde. Y por eso pregunto, ¿dónde están todos los que ningunearon cuando lo llevaron a Rusia 2018? Cuando decían que no era posible que la selección llamara a un jugador de la MLS. En el pecado se lleva la penitencia. Los dirigentes del fútbol mexicano y sus dueños se han servido con la cuchara grande. Explotaron el arraigo de los clubes en Estados Unidos y también a los aficionados que hoy no tienen dónde arrimarse ante la humillación y la burla. Por eso insisto, que rueguen porque de menos uno o dos mexicanos lleguen a cuartos o en su defecto a semifinales. A veces me preguntan si esto de la Liga MX tiene solución. Y siempre contesto que sí. De hecho, hay varias, pero la mejor de todas es una reconstrucción lejos de las televisoras. Y todos estos agentes que proveben el negocio y los dueños avaros que no desean perder sus inversiones, pero que a su vez les da flojera ser competitivos con sus clubes. Prefieren traer cascajos sudamericanos que crear cantera, invertir y eliminar la corrupción desde abajo. ¿Se puede? Claro que sí, pero a ellos no les interesa. La mayoría de los dueños desean ganar dinero a corto plazo. Saben cómo engañar a los aficionados con sus fichajes basura y optimismo barato. Pero bueno, para la afición mediocre, no toda aclaro, el punto medular de sus derrotas es que juegan en territorio gringo, con horarios de comida de primer nivel, en hoteles de 5 estrellas, en estadios impecables y con una logística de primer mundo. Esas variables han hecho según ellos que los equipos mexicanos pierdan. En serio, me divierte leer esta clase de comentarios porque de nueva cuenta desnudamos a los aficionados paupérrimos y ridículos, esos que solo sirven para aplaudir. Los pretextos absurdos de esos aficionados son parte de las falsas esperanzas creadas por la televisión y los influencers pagados por estas. Pero no se darán cuenta nunca y cualquier victoria pírrica de la liga la festejarán como si ganaran un mundial. Lo mismo pasó con la selección mexicana de Televisa, un equipo altamente sobrevalorado que festejó la Copa de Plástico ante Panamá como si hubiera vencido a Argentina en una final. Las falsas esperanzas también son los estereotipos de la Liga MX, el pensar que es una liga top. Yo siempre pregunto ¿top en qué? ¿En negocios? ¿En flujo de verdes? ¿O en fútbol? Seguro en las dos primeras sí, México sería campeón absoluto del área, pero en el fútbol eso ni siquiera lo conocen los dueños, el fútbol es lo de menos. Lejos se ve el recuerdo de aquellos equipos mexicanos que se morían en la cancha, que viajaban más de 10 horas a Sudamérica, se enfrentaban ante climas hostiles en Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil, dentro y fuera del estadio. Y aún así marcaban de alegría y satisfacción una historia que hasta ahora ha sido imborrable en la mente del aficionado pensante. ¿Y qué razona? Por eso, si comparamos el ayer y el hoy, podemos vislumbrar la triste decadencia del fútbol mexicano. Antes, no había pretextos y era una obligación ganar, representar bien a México y poner su nombre en lo alto. No por nada muchos equipos mexicanos que acudieron a la Libertadores se ganaron el reconocimiento de los sudamericanos. Sin embargo, más de 13 años después y con una ausencia nostálgica, hoy, la Liga MX ha pasado de lo respetable a lo risible y humillante, siendo la comidilla de muchos aficionados mexicanos y también extranjeros. Pero sobre todo, un triste sparring sin fuerza, sin golpe, flacucho y sin idea. Que solo tiene tres o cuatro cartas finales para poder hacer un milagro en Estados Unidos. País que le sigue llamando soccer al fútbol. Pero dime, ¿eres de los que piensan que los regios América, Toluca o León pueden sacar la casta por la Liga MX? ¿Qué crees que vayan a decir las bocas aplaudidoras? De la Liga MX y un equipo mexicano no es campeón de la Liga XCOP. Recuerda dejar tus comentarios aquí abajo y también tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.